Música Quedó pendiente pero ya se arregló Música Quedó pendiente una bola, quedó pendiente una bola Y me gritó, viste hermosa Música Estaban comprometidos, estaban comprometidos Homero y Chayo Mendoza Música Estaba Chayo sentada, estaba Chayo sentada Con un clavel en la mano Música Cuando pasaba Rogelio, cuando pasaba Rogelio Que la andaba enamorando El que acercaba a Rogelio Se le acercaba a Rogelio Diciéndole de pasar Música 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 Música